Hola gente, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero ¿qué creen? Bueno, justo, justo me acaba de llegar el drone para seguimiento más avanzado del mercado hasta la fecha de grabación de este video. No hay otro drone que sea tan avanzado como este. Esto quiere decir que el drone puede seguirte y grabarte sin prestarle atención. Te puede seguir en lugares muy, muy difíciles para cualquier otro drone. Yo reservé este drone un año atrás, el 17 de octubre del 2019, y justo ahora en octubre de 2020 me acaba de llegar. Como era de esperar, al fabricante le pegó de lleno la pandemia y se retrasó mucho, mucho, mucho tiempo su producción. Ya de por sí el drone es de producción limitada y solo disponible a la venta en Estados Unidos y Canadá. Así que si quieres uno igual, te va a tocar reservar y esperar. Puede hacer básicamente lo mismo que cualquier otro drone, volarlo mediante el control y hacer seguimiento óptico. Pero la gran, gran diferencia y lo que nos interesa a los bicicleteros de este drone es el beacon. El beacon envía una señal de radio que le indica al drone tu posición. Y aunque el drone te pierda de vista, continúa siguiéndote mediante la señal de radio que recibe del beacon. Mediante el beacon puede grabarte hasta 40 metros de distancia de separado al drone. Es el único drone a la fecha de grabación de este video que te puede grabar de frente. Es decir, el drone volando de reversa y tomándote a ti un plano frontal. El drone es increíble para seguimiento. No hay mejor drone para seguimiento hasta la grabación de este video que el Scadio 2. Ahora, gente, vámonos a la parte chida. Vamos a sacar la levo, a probarlo en diferentes condiciones. Y vamos a ver si es cierto que el león es como lo pintan. Advertencia. El siguiente video contiene escenas de un gordo en bicicleta eléctrica. Si desofren de tu virilidad, princesa, favor de no verlo. Ya estoy aquí listo para salir. Vamos a poner la levo en modo turbo. Para irnos rapidito y que esté divertido. Vámonos al cerro. Vamos a sacar el drone para su primer vuelo de prueba. A ver qué tal nos va. Espero no destruirlo. Ya que esta es la primera vez que lo voy a volar. En este drone es muy, muy importante siempre tener las cámaras limpias. Si las seis cámaras que traen el drone no están perfectamente limpias, ni siquiera va a volar. Pues nos va a marcar un error. Las hélices estas de los drones pegan bien duro. Cuando no se ponen abusadas. Se los digo por experiencia propia. Tenemos que... Hay que remover el protector del drone. El que protege el gimbal, el que estabiliza la cámara. Que no se mueva. Voy a hacer que el drone despegue desde mi mano. Para evitar que choque con piedritas y cosas así al despegar. Aparte es una de las formas más efectivas de hacer lo que despegue. Ahí nos dice que... Está sincronizando. Ok. Ya nos dice... Ready to fly. Listo para volar. Entonces... Vámonos a hacer que despegue. Ahora me está sincronizando de nuevo. Ya me había emocionado. Acá puse el escadillo en el piso. Porque esta cosa sigue con lo mismo. Aunque GPS sí. Pero dice que... Dice que lo acelera con la aplicación. Voy a conectar la aplicación desde mi celular. A ver si es cierto que se acelera. Con la aplicación. Luego, luego se me... Habilitó para volar. Ready to launch. Entonces ahora sí vamos a ver si despega. Despegando en 3, 2, 1. Ya me voy a ir solo. A ver. Ahí voy a ir solito. Dice que me va a seguir desde atrás. Le voy a poner que me siga desde un lado. Desde el left. A ver. Que me siga desde la izquierda. A ver. Y... Vamos a mandarlo más lejos. Ahí estoy mandando el dron más lejos. Ahora sí. Pero creo que mejor lo voy a mandar para el otro lado. Para el lado derecho. Para que se vea el cerro. Y... Voy a guardar el Bitcoin aquí en mi cajita. La falta de la suerte. Y vamos a agarrar vuelo. Voy a agarrar aquí una bajada. Está un poquito rápida. A ver si el dron estaba me sigue. Voy a hacer que regrese el dron. Vamos a acercarlo. Vamos a acercarlo. Ok. Sigo un poquito más de cerca. Ahora sí se pone a suena a la derecha. Y vamos a mandarlo a media distancia. Ahora sí voy a tomar un poquito de... De velocidad en la bajada. A ver si el dron puede seguir el paso. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer un poco más. Al hará. Vamos a dar un punto. Alилли. acá estáis. Vamos a hacer un poquito más. ¡Gracias por ver! Hay algunos pequeños arbustos aquí Para este drone debería ser fácil hacerme seguimiento de frente Debería ser muy muy fácil seguirme de frente Ahí lo llevo muy muy cerca Lo llevo casi volando enfrente de mí Eso señores, no lo pueden hacer los Mavic Porque no traen, no tienen la suficiente inteligencia como para Mantenerse volando de reversa y siguiendo Se regularmente es estrella Si les pones a hacer eso Vamos a alejar un poquito el drone Y vamos a hacernos ahora Vamos a hacernos que nos siga desde atrás El grupo está grabando muy bien Vamos a agarrar otro poco de bolito Aquí está, aquí está una parte difícil Vamos a ver cómo le hace el drone Para seguirnos Se cenó con patatas la entradita de ese árbol 51% de batería Yo creo que Si nos alcanza a este Con esta pila sacar la bajada Vamos a darle de una vez Pero lo voy a cambiar Que nos siga desde Un poquito de atrás e izquierda A ver qué tal Sale De distancia Ahí lo voy a dejar Se me hace bien Es más, voy a dejar un poquito más Lo bajará Tres cuartas partes de la distancia máxima que me da A ver cómo me sigue Vámonos Bajadita Aquí le voy a meter un poquito de velocidad Para exprimir la velocidad del drone también Ahí está el drone, miren Ahí ya se ve en el aire Le quedó un 40% de batería Esta no le dio muy bien A la aterrizada en la mano Vamos a hacer lo que venga para acá Voy a tener que aterrizarlo en el piso Porque todavía no sé cómo aterrizarlo En mano Bueno, pues ahí ya aterrizó el drone Para este drone Solamente tengo Dos baterías Ahorita ya voy a quemar la segunda batería Voy a tener que comprar una tercera Aguantan como 22, 23 minutos cada una Ya decía Ready to Fly Y cuando le digo que ahora le puedes que a volar Me sale otra vez con que Ok, ahora sí, ahí va ya Desde la palma de la mano Ahora Vamos a hacer lo que nos siga desde Desde atrás Y a la derecha un poco Pero vamos a ponerlo Más cerca Vamos a ver a qué distancia se pone el drone Ahorita está delante Porque no sabe Hacia dónde me dirijo Pero Ya que el drone vea mi sentido Hacia dónde me dirijo yo Se va a colocar Y esa es más o menos la La distancia Entonces Ahí lo traigo muy pegadito Vámonos Rápido Y con el drone pegado A ver qué tal A ver qué tal nos sigue Lo siento en las orejas El drone Lo siento aquí súper pegado Me vengo yendo Zumbar pero duro Aquí tenemos un poco de arena Pero con las llantas gordas de la Levo La arena no No es un problema Ahora voy a cambiarlo aquí En plena bajada Y sin bajarme de la bici Lo voy a cambiar A que me siga desde atrás A ver Ahí vamos a cambiar Lo que me siga desde atrás Y Vamos a meterle un poquito De De velocidad A esto para que Queden bonitas las cosas En la parte de abajo En mi garmin Pueden ver la La velocidad a la que voy rodando Para que Se den Una idea Aquí gente Puse el drone Para que me grabara Desde la parte de atrás Y bajando rápido Para que Se ponga interesante el asunto A ver que tal nos sigue No está muy difícil Este terreno Para Para lo que he visto Que pueda ser este drone Debe de ser muy fácil Pero Vamos a ir a buscar Otro lugar Donde tenga más árboles Y tenga Obstáculos De adeberas difíciles Ahí mismo En el vuelo Vamos a cambiarlo Al frente A ver que tal va Ahí lo cambié De frente Y vamos a mandarlo Lejos Ya tenemos Tomás cercanas Así que Ahora vamos a mandarlo Ahí de frente Y lo más lejos Que permita grabar De frente Ahí está Lo más lejos Que me haya el disco Para mandar Vamos a mandar Ahora vamos a acercarle El drone Vamos a dejarlo A tres cuartos De distancia Y vamos a hacer Lo que nos siga De este A través de la Es más De la derecha De la derecha Y atrás De nuevo A ver que tal Salga esa toma Entonces pues Vamos Vamos a ver Cómo Cómo ando de batería En el drone Porque Como es la primera vez Que lo vuelo No la tengo bien medida Casi 70 Está casi nueva El beacon Trae una Trae una bocina En la parte de atrás Entonces Yo supongo Que cuando se te empieza A agotar la batería El beacon Debería mandarte Algún tipo de alerta Voy a Bajar rumbo a mi casa Ya para Este Llegar a descargar Las imágenes Ustedes las están viendo Primero que yo Este Yo descargo las imágenes Y Y si están viendo Este video Es porque llegué a mi casa Sano y salvo Y el drone Y el drone No me mochó la cabeza Aquí llevo el El beacon En la mano Y Que voy cambiando La posición En el vuelo Lo voy haciendo Porque Primero Este es un área Que ya conozco Estoy a espaldas De mi casa Me es un área Muy muy conocida Y segundo Pues es plano No tiene chiste Entonces Si vas en Bicicleta No te recomiendo Digo No hagas lo que llevo No No vayas este Bicicleteando Y manejando el drone Al mismo tiempo No es nada recomendable Vamos a mandarlo A la parte de atrás Ah Dice que traemos 58% De Batería En el micro Entonces anda bien Acá andan arreglando Una casa De un vecino Luego Desde atrás Vamos a moverlo Que se vaya al frente A ver Que hace Ahí lo vi Que pasó Por encima De mi Y vamos a aventarlo Lejos A la distancia Ahora vamos a A acercarlo A media distancia Vamos a hacer lo que aterrice seguro Como conclusión Después de usar el escadio 2 Por primera vez Pues ya ustedes vieron las imágenes Son espectaculares El drone es increíble Parece tecnología alienígena De otro planeta Permite hacer tomas Que únicamente son posibles Con este drone Y ya que llegaron Hasta esta parte Del video Quiero aprovechar Para avisarles Que ya están a la venta Los dos libros De las Marranas Team Son libros muy fuertes Gente Que seguramente Les van a cambiar la vida La venta de los libros Va a ser para comprar Una levo nueva Comprenlos Apoyen a las Marranas Y suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!